¡Apente! 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 Ya no se vuelto a sonreír, tal vez Yo me atraerá solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste, es triste, es triste Ya no se vuelto a sonreír No be on the drums, on the drums, on the drums Paolo Londra Big League, los mayores X, don't man Que un día confío I'll put me on the drums Que me queda donde, a hacer mango Hey, cansado de decir Todos los mayores Vamos a inventar algo nuevo ya